¡Hey! ¿Tú ya tienes tu boleto para Radio Nueva York, Corridor, La Polilla Tramposa o Catán? Tutos, partidas y datos curiosos ¿Qué onda, gamer? Espero que estéis de maravilla Ustedes ya saben, puras noticias buenas esta semana Primero que nada, la noticia más grande que tenemos Es el convenio que armamos con DeVir ¡Uf, uf, uf! Se viene algo chido Segundo, es el sorteo que estamos realizando de esos 4 juegos de mesa Tercero, el 10% de descuento que tengo en todo el catálogo Debido a la gran, gran comunidad que hemos formado en TikTok Y cuarto y último, el haber salido en la televisión para anunciar juegos de mesa Ahora sí, después de este preámbulo vamos a ver qué te recomiendo y qué no te recomiendo Empezamos con Rescate Rescate es un juego cooperativo Es un juego, es decir, que todo mundo va a ir contra el tablero Se puede jugar de 2, 3 o 4 personas Aunque hay 6 personas Yo no recomiendo meter al quinto y sexto jugador Porque sí se vuelve bastante complejo Pero además bastante como que tedioso Esa es mi opinión personal La opinión objetiva es que sí se puede jugar de 6 jugadores Rescate es por mucho uno de los mejores juegos de mesa cooperativos Por ejemplo, Pandemic es un cooperativo Pero tiene un poco más de reglas Un poco más de azar Entonces, nah Zombicide es un juego cooperativo Pero tiene muchísima variedad Y zombies y miniaturas Es un juego distinto Y montarlo te lleva un montón Desmontarlo un montón Entonces, Rescate es como la categoría de los primerizos Estos cooperativos que deberías de tener sí o sí Porque además son de bomberos En Rescate el objetivo es encontrar personas que se están destruyendo un edificio Y vamos a tener que salvarlos antes de que se destruya Así de sencillo Sí te lo recomiendo totalmente ¿Por qué? Porque es muy dinámico Tiene miniaturas muy bonitas Pero sobre todo porque es bastante, bastante recugable Pareciera que no, pero sí Ahora, su precio es de más o menos 950 pesos Y por lo que viene La verdad es que sí, totalmente vale la pena Relación precio-calidad Para niños La neta no tanto Más allá de los 14, 15 años Entonces sí Si no Ay, 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 ay Para reuniones con amigos y demás Si están viviendo y tomando No, no lo recomiendo Si son reuniones propias de juegos de mesa Sí lo recomiendo muchísimo Para la gente que por ejemplo Quiere empezar en este mundo Está buenísimo Es un cooperativo Entonces eso los anima A que no vayas tú contra mí Que te creen el experto O el amateur Entonces buenísimo En un resumen general Sí, la verdad es que es súper recomendado Me gusta muchísimo Es uno de esos juegos que digo Uff, qué bueno que lo tengo Seguimos con Santorini Este de una vez te digo que es súper recomendado Para lo que sea Para fiestas Para reuniones Para niños Para familias Para adultos Para los amigos Rompeamistades Para todo es bueno Es un juego que este Por alguna razón Su precio oscila un chorro Entre los 450, 500 pesos Hasta puede llegar a costar 800 pesos Yo no sé por qué varía tanto Pero así es Aquí en la tienda Lo tenemos en un rango De 550, 650 pesos Este juego El chiste es construir Santorini Y es un juego Tridimensional Esto quiere decir Que todos los edificios Se montan sobre sí Entonces visualmente Es muy atractivo Para los niños Para romper amistades Uff, es buenísimo Porque además es molestar Al otro Para que no llegue antes que tú Y para primerizos En juegos de mesa Es súper ideal Porque solo son dos reglas Me muevo Y construyo Entonces O sea, con eso le explicas Y ya obviamente La estrategia Es más compleja Pero el juego en sí Lo puedes jugar con eso Por eso les decía Este es uno de los que más recomiendo Aquí por ejemplo Es de los Ya vieron el video anterior De los juegos que más juegan En la cafetería Es un placer Que lo jueguen Visualmente Porque además Llama mucho la atención O sea, estás jugando Y se acercan Como para ver Qué está jugando él Y luego lo quieren jugar ellos también Es buenísimo este juego De verdad Opinión objetiva Y opinión subjetiva Se los recomiendo Sí o sí Anímense a comprar este juego Bueno, anímense a comprarme Ese juego Pero bueno Yo entiendo A veces La cuestión del dinero No es Y en tercer lugar De este Te lo recomiendo No Está Number 9 Este juego de Debir Este personalmente No lo recomiendo Es el primer hito Que voy a decir Sabes que No, no te lo recomiendo Pero porque Bueno, muy sencillo Se supone que es una especie De Tetris Tidimensionales Donde tienes que ir armando Como cosas hacia arriba Al inicio La verdad es que yo Si te hubiera recomendado Mucho este juego Las primeras Cuatro partidas Yo creo Porque es muy bueno Es muy salvaje Muy dinámico Y puntúa bastante bien Pero después de eso La verdad es que ya es como de Ah, esto lo saco una carta Pongo una ficha Y se acabó No hay más que hacerle Entonces Opinión general No lo recomiendo Para niños Y para primerizos Quizás sí Porque es un buen juego Para que vean Que existen otras cosas Que hay juegos diferentes Al Monopoly Al Jenga Al 1 Pero para jugadores Que ya tienen Uno o dos juegos En su haber La verdad es que no Deja mucho que desear Este juego de verdad Como les decía Se supone que es un Tetris Pero es tan simple Y es un Tetris de números Que híjole A mí personalmente No me gustó del todo Y objetivamente Siento que no es un juego Que te podría yo poner aquí O sea Se los pongo por ejemplo Para cuando es un filler En donde Ah, estás esperando a alguien más Juega este Es de 5 o 10 minutos Te entretienes un rato Llegan las demás personas Y ahora sí podemos pasar A juegos divertidos Interesantes Y por ejemplo La versión para parejas Se llama París Y este juego Totalmente lo recomiendo Pero de ese Hablaré más adelante Esas fueron las 3 recomendaciones O no Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te encante Y espero haber hecho este video Suficientemente corto Para que pueda yo anexar aquí Los 3 minutos De la entrevista Que me hicieron en la tele Si no voy a subirlo Como un Mejor Saben que Lo voy a subir Como un video aparte Voy a subirles este video Inmediatamente después Una hora después Voy a subir la entrevista Completa que me hicieron No sin antes Recordarles y mencionarles Que estoy súper feliz Y muy agradecido Con todo su apoyo Por estar aquí en el canal Por estar pidiéndome tutoriales Por estar haciendo reseñas De hecho voy a subir Más reseñas Porque siento que Esa parte me ha faltado Aquí en el canal Hacerle reseñas Hacerle tutoriales A ver cómo se juega Cómo no se juega Juegos que podrían parecer Muy complejos Pero que la verdad Son bastante sencillos Como por ejemplo El último que acabo de traer París Hay gente que se me confunde Por ejemplo Homes Que es un juego súper sencillo Pero que pareciera Medio triquiñoso Esa es mi idea La idea de este canal Es hacer tutoriales Que hasta tu abuelita Entienda Porque los juegos de mesa Se hicieron para divertirse Y así que ya saben chicos Yo siempre les digo Y siempre les estaré recordando Que en la vida Y en los juegos de mesa Gana el que más se divierte Dyn لuk Maté Mam No Lecto No 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 CC por Antarctica Films Argentina